Es medio tiempo, es como si estuvieran haciendo una entrevista de medio tiempo y el partido tiene la diferencia de un gol, hemos sido fuerte en casa, fuimos el mejor local a lo largo del torneo y allá con nuestra gente, seguramente un partido similar, matar, morir, con la confianza plena que lo vamos a sacar adelante. Ni desesperado ni tranquilo serían adjetivos, me gusta más pensar que, porque desesperado no, a uno le corresponde guardar la calma sin caer en esa tranquilidad, no soy un entrenador tranquilo, ahí me estoy moviendo, estoy peleando, estoy hablando. No, no, estar listo para ayudar al equipo, lo que le quiero transmitir es lo mismo que ha hecho, esta convicción, esta claridad de conceptos, este buscar para adelante, el que el ADN Guerrero esté siempre en la cancha, el que nunca se den por vencidos, eso es lo que busco transmitir y creo que lo han reflejado muy bien. Este equipo jamás se da por vencido, jamás, creo que lo doy, evidencia perfectamente lo que es este equipo, fuimos la mejor ofensiva, buscando el gol, una vocación ofensiva, con nuestros argumentos, con nuestros jugadores, de los cuales estoy orgullosísimo y si me tengo que morir un día, me tengo que morir con jugadores así siempre.